Kim Tae-jung, también conocido como VDBTS, continúa estableciendo récords antes de su debut oficial en solitario. La canción de Tae-jung Christmas Tree se ha convertido en la OST coreana más rápida en superar los 300 millones de transmisiones en Spotify, la plataforma de música más grande del mundo. Es su segundo OST en alcanzar este hito, después de Sweet Night. Christmas Tree fue lanzado como parte de la banda sonora original de la serie dramática coreana Hour VB Summer. Según el artículo de Weverse, el director musical Nam Ji-seung escuchó las canciones de Tae-jung desde las etapas de planificación e hizo la canción pensando en él desde el principio. El director Nam también dijo, la voz de V tiene diferentes encantos en el rango bajo, alto y medio, por lo que fue agradable y desafiante crear la canción. La voz emocional y única de Tae-jung recibió mucho amor tanto a nivel nacional como internacional y Christmas Tree hizo historia cuando se convirtió en la primera OST coreana en ingresar a la lista J-100 de Billboard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!